En esta ciudad de Santiago, en el ensueño, un joven está denunciando que fue agredido y golpeado supuestamente por una patrulla de la policía, acusado de un atraco que no cometió. Veamos. ¿Qué es? ¿Dónde trabajo? En Haití Tieta. Estoy de licencia médica. Y estaba en mi casa, disputando con papi y mi televisor. Cuando ellos entraron a mi casa, sin un papel de fiscal, y se metieron, me sacaron, me posaron, me apretaron la esposa, miren la prueba, vean, miren la prueba, miren la prueba, vean. Me apretaron duro allá, y me dieron golpe, combate, ahí vean, ahí. Mire y vean. Y no pude dormir anoche por el dolor tan grande. Entonces, por eso, yo quiero resolver ahora mismo con la justicia. Que ellos paguen por lo que hicieron. Ok. Gracias. Mire. En el municipio de Navarrete, hoy amaneció encendido en protesta. Hablamos con los convocantes de esta protesta, y ellos dicen lo siguiente. El llamado a paro, en el día de hoy, ¿en qué consiste y hasta cuándo pretenden mantenerlo? El llamado a paro consiste, y tiene su razón, en el hecho de que Navarrete lleva más de 15 años padeciendo de un servicio ineficiente de agua. Estamos reclamando que el gobierno construya un acueducto que pueda llevar agua a todas las comunidades de Navarrete. Especialmente al casco urbano. Tenemos la zona del túnel, tenemos la zona de Guanabano, Cañada Bonita, tenemos la zona de Barrero y Estancia de Villarrete. Es una zona periférica a nuestra comunidad, que por siglos nunca han manejado, nunca han tenido agua. En esta oportunidad, venimos desde hace más de dos años, reclamando, haciendo movimientos de la naturaleza, reclamándole al gobierno que ponga atención en Navarrete. Hasta ahora, hemos recibido lo que es propio de todo gobierno indolente, de todo gobierno que le ha dado la espalda a los intereses esenciales del pueblo. El derecho a agua, que está consignado en nuestra Constitución, que tiene rango constitucional, está violado olímpicamente en el municipio de Navarrete, y nos apena que junto con Navarrete, el 52% de la población americana carece de este vital necesario. La comunidad de Navarrete hoy se está manifestando en un llamado, porque una de las problemáticas más sentidas es el agua. La comunidad de los hombres y las mujeres podrán vivir en cualquier lugar, pero si no hay agua, se hace imposible la vida para los seres humanos. Hoy, hay una muestra de civismo de la comunidad de Navarrete, a pesar de que las autoridades, su respuesta ha sido mandarles los topos, mandarles lo que son organismos que solo pueden enfrentar a guerrillas y a guerras, están en Navarrete. El Estado Dominicano, el gobierno dominicano, lo que debiera hacer es darles respuesta a esta demanda del municipio de Navarrete. Ellos han dicho que se llevan unos 500 millones de pesos. Para el Estado Dominicano, 500 millones de pesos son muchos, pero para los funcionarios que se roban millones de pesos en la República Dominicana, para eso son todos. Entonces, hoy la comunidad está levantada, va a seguir luchando. Nosotros creemos que nuestra comunidad va a seguir apoyando este movimiento. Por eso, hoy estamos aquí en demanda de la construcción de un acueducto para el municipio de Navarrete y sus comunidades aledañas. Esencialmente acueducto. Esencialmente acueducto porque con ello queremos llevar la sensibilidad que el gobierno sienta que es una necesidad ineludible e impostergable su solución. ¿Qué tiempo va a ser el paro? Bien, el paro es indefinido. El concepto de indefinido hay que interpretarlo con plan. Como dijo un compañero, bueno, indefinido puede ser de 24 horas, puede ser de 2 meses, 3 meses. Es indefinido, pero mañana, cuando se lleven 48 horas de este movimiento, vamos a convocar a la ciudadanía, vamos a ir a la asamblea y que en democracia el pueblo apruebe si continuamos y por cuántos días más vamos a continuar. Pero hasta ahora, esa es la decisión que tenemos. Miren, en La Romana, la policía apresó a dos jóvenes. Sin embargo, escuchen ustedes la amenaza que le hace uno de estos jóvenes a la persona que los apresó. Veamos. Papá, papá, ayúdame. Gracias, papá, gracias. A mí no me ha pasado nada, yo te pregunto por regalas, para que estén claro, yo no soy ladrón, para que estén claro. Pero ¿y esos golpes? ¿Quién te propinó los golpes? Los golpes me los propinó, el hijo que me hubiera metido preso, eh. Un monstruo en diálogo, que mañana, eh, tiene que buscar un buen fuerte que los voy a matar, eh, para que estén claro, eh. ¿Dónde pasó eso, hermano? Allá en Villacaoba. Y el que me dio los golpes a mí, eh, mañana, para que estén claro, eh. ¿Cómo se llama el que te dio los golpes? ¿Cómo se llama? Se llamaba Polo, eh, y el otro se llama Cuevil, eh, y lo voy a bregar como quiera, eh. ¿Lo vas a bregar entonces? Claro. ¿Con qué tú le vas a dar, hermano? ¿Con qué le vas a dar? Con lo que ellos hay, eh. ¿Ustedes en Villacaepillarreal, hermano? Pues. Ya. A menos que no pase una desgracia y no vienes para acá. Me va a bregar una vainita ahorita, con un puñal o algo, porque yo vi que él cargaba como dos servillanos. Vamos a una breve pausa comercial, no cambie de canal, manténgase ahí, porque cuando regresemos, las de hoy siguen caliente. Música 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 Música